Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días maestro, bastante bien, no sé, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Estaba viendo que acabas de cumplir años, y que ya no quieres cumplir más. Acabas de cumplir la mitad de los que yo tengo. Exactamente. No sabes de lo que te pierdes, ¿eh? Si ya no quieres... Ah, ok. Así es que más te vale que reconsideres. Ok. Y además parece que ya nos pasaron un chisme por ahí, ¿eh? Dicen que por ahí vienen con torta y estas cosas, ¿eh? Así es que no vaya a ser. Pues hablando de eso, en dos días es la final, ¿sí? Sí maestro. Hablando de eso, cuéntame. Haz de cuenta que yo soy el público. Sí. Que yo soy parte del público. Si ganas el primer lugar, bueno, aunque no ganas el primer lugar, de cualquier manera, ¿no? ¿Qué hay, qué, en qué invertirías el recurso económico que ganarías? Pues, primero en mi esposa y en mi hijo. Está a punto de nacer mi bebé y pues sí me gustaría, pues, comprarle todo lo que le haga falta, ¿no? Con sentirlo. Y, pues, más que nada, yo estoy a punto ya de concretar una familia y pues me vendría bien un capital para poder organizarme mejor económicamente. Y, pues, poder, yo vivo en un estado al que no pertenezco. Vine a vivir solo con mi esposa y pues sí me vendría bien un dinero así para poderme organizar mejor con mi bebé y con mi esposa. Ah, pues muy bien. Pues ya veremos qué sucede el viernes, ¿ok? Sí. Sí. Oye, y en cuanto a tu experiencia en el certamen. Sí, maestro. Cuéntame. Pues, ha sido una experiencia muy linda. Yo digo que musicalmente, en el ámbito popular, lo mejor que me ha pasado. Y he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo. Siento que he mejorado a comparación de cómo entré. Siento que he mejorado mucho. Me ha sido muy grato encontrarme con gente que no conozco y que de repente me da buenos comentarios. De repente en Twitter leo algo referente a mi trabajo positivo. Y, pues, con gente que, digo, qué padre, ¿no? Que en otros lugares se esté reconociendo lo que estoy haciendo. Yo comenté algo en un video, me parece que en el primer video que subí, de que, pues, los tres finalistas ya ganamos mucho. Sin un ápice de mediocridad, sin decir que no quiero ganar el primer lugar. Siento que ya hemos ganado bastante, tanto en audiencia, como en experiencia, como en reconocimiento. Y, pues, solo falta ponerle la cerecita al pastel, ¿no? Que es el primer lugar, que para eso vinimos todos. Yo siempre lo he dicho, si te metes a un concurso con el afán de no ganar, pues, ¿para qué te metes, no? Uno sí tiene que estar consciente de su nivel, de sus posibilidades y siempre explotarlas al máximo y tratar de ganar. Si uno entra es a ganar. Ya si en el camino te encuentras con alguien que es mejor y no tienes el tiempo suficiente para poder prepararte mejor que él y hacer las cosas muchísimo mejor, pues, eso ya no está en nuestras manos. Pero mientras las cosas estén en mis manos, mientras yo tenga voz, tenga posibilidades, pues, voy a seguir luchando y por ese primer lugar, porque a eso vine. Pues, adelante. Nada más te quiero decir una cosa. Como jurado, nosotros la tenemos muy difícil. Porque si todos fueran... porque todos son muy diferentes. Sí. ¿No? Entonces tenemos que evaluar de una manera, pues, global, diferente, ¿no? Si todos fueran lo mismo, si todos cantaran las mismas canciones, ¿no? Claro. ¿No? Sería de otra manera. Pero créeme que, así como tú lo estás diciendo, para que todos son muy buenos, sí, todos son muy buenos. Todos los que llegaron al certamen y los que quedan ahorita en la final, todos son muy buenos. Entonces, es, este... es muy, muy, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Y, pero, este... pero, bueno, de ustedes, este... de ustedes depende de su concentración, de su interpretación ese día, ¿no? De todo el trabajo que se conjunte y que se demuestre, ¿no? De eso va a depender, ¿no? Entonces, este... de entrada te deseo la mejor de las sueldas. Gracias, hermano. Y ahorita, pues, vamos a... vamos a... a los detalles, ¿sí? Sí. ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál de las dos piezas empezamos? Eh... quiero empezar con la primera que cantaría, que es Mi Razón. ¿Qué pasó? ¿Con quién hablaste? ¿Con quién... con quién hablaste? ¿Con quién tuviste chat ayer? Eh... tuve chat con el maestro Darío. Uh-huh. Y yo estaba haciendo la... la canción muy tropical. Uh-huh. Entonces, este... después, él me pidió que la cantara, eh... apegándome en el sentido de... 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 de la letra. O sea, interpretando. Que a pesar de que es un bolero rítmico, tengo que interpretar la... 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 la canción, ¿no? Uh-huh. Y la hice un poco más lenta. Bueno, un... mucho más lenta. Uh-huh. Y me dijo que le parecía mejor así, pero que buscara un punto medio entre lo muy tropical y lo muy feeling. Entonces... Entonces... Exactamente. Sí, creo que concuerdo con... con él. Y este... sí, eso... eso es... en... en todo el certamen este... ese es el... ese es casi... esa es como la clave. Encontrar el punto medio, ¿no? Sí, sí. Encontrar el punto medio en... en tu voz, entre... entre tu técnica vocal y tu... y tu voz, este... natural, ¿no? Sí. El... en la interpretación es lo mismo, ¿no? Ni... 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 ni tanto como lo ha... como... como lo hemos escuchado, este... los... los boleros clásicos toda la vida con tal o cual intérprete, ¿no? Sí. Sino como tú lo vas a hacer, ¿no? ¿Sí? Tratar de que no se parezca a tal o cual, ¿no? Y si se parece a tal o cual interpretación, encontrar el punto medio donde sea la tuya propia, ¿no? Entonces, este... todo eso es... todo eso es una buena... una buena... una buena... entonces estás un poquito... menos rítmico, pero no tampoco tan... ya tan... tan... tan fiel. Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, ya me enviaron la pista. Ajá. Y este... yo tengo una guía de la pista. Ajá. ¿Quieres este... quieres este... cantarlo un poquillito? Sí, claro, claro, por supuesto. Ok. Sí, por supuesto. Bueno, adelante. Gracias. He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor, he perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. No te imagino, verdaderamente no te imagino entre botellas y ahogado con los humos de licor, pero sí me lo haces imaginar. Eso es lo importante. Está muy bien, me gusta mucho el tempo. El tempo sigue siendo rítmico, pero el tempo que tú le estás dando contrasta muy bien. Sí, sí. Está muy padre. Ok. Y la otra, ya me dijiste que ya platicaste con el maestro Darío. Sí. O sea, ¿quién mejor para darte consejos acerca de la otra canción? Sí. Sí, cuéntame, ¿qué te dijo el razón? Me dijo que le gustó, hicimos ahí algunas cosas que al final no voy a poder hacer con la pista. Porque en la pista nos comentaron que solamente se le va a dar una vuelta a la canción por cuestiones de tensión de tiempo. Pero bueno, yo me ajusto a lo que la pista me entregue y pues bueno, la voy a cantar como la cantaría con la pista. Ok. Yo la preparé, la preparé en re, pero no la voy a cantar en re, porque prefiero, este, prefiero, este, prepararla en do para poderla cantar un poco más cómodo y, este, y pues prefiero eso a, pues, tener que hacer cosas fuera de estilo, ¿no? Ok, muy bien. Sin embargo, aquí, pues no, 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 no la tengo en re, no la tengo en do, pero la voy a cantar más baja, la voy a cantar aquí en la. Bueno, ya la, ya escuché un poco cómo la, cómo la empezaste a, a este, en una de tus tareas, ¿no? Sí. Y ahí creo que todavía estaba en do, ¿no? ¿O no? No, estaba en re. ¿Ya estaba en re? Ya estaba en re. Ok, a ver, dale, dale una pasadita. Por favor. Dí si encontraste en mi pasado un arraso para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo. Ok. Está muy padre, nada más, no sé si es porque te la estás acompañando a tú con la guitarra. Sí. En lo personal la siento un poquito lenta. Ok, la voy a tratar de hacer un poco más rápida. Es porque me estoy acompañando. Sí, ah, bueno, ok. Nada más, porque está muy bien, pero, 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 si, este, las frases están como muy separadas, ¿no? Sí. Ah, sí, la voy a decir un poco más rápida. De mi pasado preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Yo, para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Pues qué bueno que te sobra mucho corazón, porque ahora vas a tener que repartirlo un poco más. Sí. Te deseo la mejor de las suertes, Jorge. Muchas gracias, maestro. Sí. Cuida el tempo nada más de esta. Sí, claro. Y este, y bueno, pues pero confío en tu propio juicio de que un tono abajo va a estar mejor para ti. Sí. Y este, y la mejor de las suertes para tu esposa, para tu bebé, que ya, vaya, se dijo, le va a tocar el viernes seguramente, o mañana, o cuando, o al rato, o qué, no, 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 mejor, no, ya. No sé, pero si después de esto no le usan los boleros, ya no sé qué más poder hacer. Exactamente. Fíjese que me ocurre algo muy curioso y mi esposa y yo nos hemos dado cuenta. Bueno, le ocurre a él, hemos estado en recitales de, de ver canto, de, de ópera, de música clásica, ¿no? Ajá. Y la verdad, así no es, no es, este, cuento. Cuando escucha, seguiré mi viaje de Álvaro Carrillo, sea con quien sea, se empieza a mover bastante. Ajá. Porque, que, que le, le gustó mucho esa canción. Bueno, pues ha buscado, a lo mejor por eso se le enrolló el cordón umbilical, compadre. ¿Eh? Sí, sí, sí. Le gusta, le gusta la bohemia. Ah, bueno, pues, bueno, esperamos a que crezca mejor, ¿no? Sí, 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 claro. Ojalá que él sí crezca, porque yo no crecí. No te apures, eso no es importante. Te mando un abrazo, Jorge, que usted es muy bien. Igualmente, maestro. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.